Musicólogo, Menes, O'Mighty, Enelipsis, la industria de los inmortales, Ciervo. Dímelo a Edu. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Los enemigos de la crudo se van a caer. Los cristianos tienen el poder. La esposa se va a someter. Reprendemos el espíritu de saber. Que soy cristiano, mi vecino lo tiene que saber. Mi familia lo tiene que saber. Voy a predicarle al mundo porque el mundo lo va a saber. Que a Cristo me salvo, lo va a saber. No puedo morirme sin cumplir con mi propósito. Salvar millones de armas en mi propósito. Ya no contamino como el monóxido. El pecado, el cuerpo le causa óxido. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Jesucristo dijo en su mensaje. Que ese que codice a una mujer mirándole es adultero. Soy como G.J. que el mensaje no lo adultero. Yo soy profeta desde el útero. A revolucionar como Martín Lutero. Yo soy cristiano porque el diablo es portero. Yo tengo la verdad porque él es embustero. El pecado del mundo no lo tolero. Biblia en rap, Biblia en trap, bien bolero. Si es por la gloria de Jesús, yo coopero. Ananía se murió por embustero. Juda por traicionero. Que no te pase como el panadero. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Tú no estás apto, por ahí viene el rapto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto. Que se arrepienta a todo el que hizo un pacto